Buenos días a todos y bienvenidos a esta su casa, el Ministerio de Cultura de Panamá. En esta ocasión les agradecemos que nos acompañan para presentarles un informe de rendición de cuentas del trabajo realizado durante este año. Iniciamos inmediatamente con la presentación de Yesenia Sánchez, directora de proyectos especiales del BID para el Ministerio de Cultura. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Ministerio de Cultura. En función del plan estratégico de gobierno y de las 25 líneas de acción, el Ministerio de Cultura tiene su responsabilidad con 5 acciones prioritarias, en las cuales nos hemos concentrado en la inversión del fomento, fortalecimiento de los espacios de comunicación de valores culturales. Entre ellos podemos mencionar la acción número 93, que es que estamos en este momento en la segunda etapa del Centro Cultural Metropolitano, así como la rehabilitación de cuatro centros de formación, ellos ubicados en Cocle, Veragua, Bocas del Toro y Chiriquí. Igualmente, iniciamos la rehabilitación del Museo de Historia y Arte José Domingo de Ovaldía en la provincia de Chiriquí. Continuando con la acción número 93, en función de los Centros de Arte y Cultura, podemos mencionar que además del fortalecimiento de los centros de formación, hemos fortalecido toda la red de museos. El Ministerio de Cultura tiene la administración de 18 museos, entre los cuales hemos licitado la rehabilitación de la aduana de Portobelo, con una inversión de 3.8 millones de dólares y una generación de 150 empleos directos, fortalecimiento y contribuyendo al plan de reactivación económica. De igual manera, hemos licitado y hemos dado orden de proceder a la restauración del Museo Reina Torres de Araúz. Esta inversión tiene un monto de 14.7 millones de dólares y además estamos generando 200 empleos directos y relacionándonos al plan de empleabilidad comunitaria, en la cual la mano de obra local es la primera opción. Igualmente, publicamos ya en Panamá Compra el acto público del Centro Cultural de Bellas Artes y de Industrias Culturales y Creativas de Colón. Y entre las industrias culturales y creativas que va a tener este centro están el teatro, la danza, gastronomía. Igual, este centro albergará espacios de intervención cultural en el cual se podrá coordinar como una sinergia entre el centro de cruceros. Los visitantes que van a viajar hacia la provincia de Colón podrán contar con las exhibiciones que se den en este centro cultural, pero además se formará como una incubadora de talentos culturales. En cuanto a la acción número 97, empezamos ya con el tema de poder crear este centro de folclore nacional. Hemos avanzado en la identificación de dos terrenos que ya han sido evaluados por la industria de economía y finanzas y esperamos que avancemos en el desarrollo y el diseño de lo que hiciera este centro regional de formación que albergará todo el tema cultural en la región. En cuanto al patrimonio cultural, podemos decir que por primera vez Panamá ha sido aceptada como miembro del Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Material de la México. Esta es una distinción que no todos los países tienen acceso y que nosotros hemos logrado en este año pasado 2020. Esta selección para participar de este comité es hasta el año 2024. De igual manera, hemos empezado estudios y diseños de lo que es los sistemas de mitigación de la edad de Portobero. Recordemos que hace 10 años hubo familias que fueron afectadas por el deslizamiento de las caderas. Entonces, nosotros hemos invertido en este proceso. Continuando con el rescate del patrimonio cultural, que en este momento Panamá está en una lista de la UNESCO en patrimonios en peligro, tenemos hasta el año 2023 para poder sacar Panamá de esa lista, el Ministerio de Cultura, por medio de la Junta Interamericana de Desarrollo, ha invertido en la restauración del Fuerte de San Lorenzo. Esta inversión tiene un monto de 4.9 millones de dólares y además está generando empleo directo de 150 manas de obra local con un componente de género en formación y capacitación en restauración. De igual manera, recibimos la administración y uso de este terreno donde están las 24 hectáreas donde está ubicado el Castillo de San Lorenzo. Continuando con el fortalecimiento de los centros de formación, podemos mencionar que el Centro de Bellas Artes de la Ciudad de las Artes tiene un avance del 60%. Cuando esta administración inició su gestión, este centro estaba detenido totalmente desde el año 2017 con una excursión hasta el 30% de avance. Con deudas desde el año 2017 al 2019 y hemos puesto al tiempo saneado estas cuentas por pagar a la institución por un monto de 8.9 millones de dólares. Este centro albergará más de 5.000 estudiantes que formarán parte de ese capital semilla en los cursos de formación. Además tendrá una red nacional de orquesta, tendrá así mismo bibliotecas, cafeterías, en fin, será un espacio de intercambio cultural nacional e internacional que pondremos a disposición de toda la ciudadanía. Y estamos generando 270 empleos directos. Como otro logro importante, porque además de fortalecer la red de museos, fortalecer los centros de patrimonio histórico cultural, estamos invirtiendo en lo que es la investigación y rescata de la historia cultural del país. Y nuestra contribución a la historia mundial. Es por ello que por primera vez el Ministerio de Cultura obtiene la aprobación de una AIP denominada Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales. Se presentó ante la Junta Directiva este proyecto, su reglamento y además se escogió a la directora de este centro de investigación con unanimidad, fue un concurso a nivel internacional, con jurados internacionales y fue escogida la doctora Maritza Lazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yesenia Sánchez. Continuamos con la directora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, Maritza Lazo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Nosotros vamos a dar la memoria y la revisión de cuentas del avance del Ministerio de Cultura en base a la Dirección de Economía Creativa y del Programa de Cultura en Casa. Como saben, hemos estado trabajando gracias a una asistencia técnica que nos ganamos con UNESCO y la Unión Europea para desarrollar el plan y el Programa Nacional para la Economía Creativa y su desarrollo sostenible. Es importante que esta asistencia técnica llevamos más de 10 meses y estén trabajando con UNESCO. Y este plan va a ser comunicado y compartido con todos los sectores y el público en general en abril-mayo de este año. Importante también que el plan se está creando no solamente cumpliendo los dos objetivos de las acciones prioritarias del Gobierno Nacional 94 y 95, pero también dentro de los marcos de indicadores de la Agenda 2030, de las recomendaciones que hemos recibido también de la Cámara de Comercio e Industrias, del sector de industrias creativas y culturales, y también de recomendaciones de agencias multilaterales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo más importante que hemos avanzado y de los primeros avances fue crear una Comisión de Economía Creativa para poder articular la implementación y la ejecución de todos estos proyectos y actividades, con aliados estratégicos no solamente del sector privado, el sector público, la sociedad civil. Y para eso, la primera tarea que nos pusimos fue crear una data, la base de datos y data dura, de cuál era el mapeo y el diagnóstico de las industrias creativas en Panamá. Y es como eso que en enero del año pasado, hace un año, lanzamos la campaña Súmate Ya, para crear el primer registro de artistas, emprendedores y empresas y fundaciones y ONGs del sector creativo y cultural. La buena noticia que tenemos es que el 31 de enero, cumpliendo un año de esta campaña, llegamos a 16 mil registros, 16 mil personas, empresas y emprendedores que forman parte de este sector creativo y cultural, y que gracias a ese registro, el gobierno nacional pudo darle alivio a través del Vale Digital a muchos de ellos que tuvieron afectaciones por la pandemia. Este estudio nos reflejó cuáles son los sectores más importantes de Panamá, con más representación, por ejemplo, la música, con un 23%, como ven en el listado, artesanías, moda, gastronomía, pintura, danza, patrimonio, teatro, fotografía y cine. Otro gran hallazgo es que 66% de los emprendimientos de este sector pertenecen a un sector informal. Y es por eso que es importante que esta data se analice, no solamente para ver cuál es el impacto económico de las industrias creativas y culturales en Panamá, pero también cuál es el impacto en empleos que genera directa e indirectamente. Y es por eso que estamos trabajando con el INEC en este momento para construir la primera cuenta satélite de cultura, que es un instrumento de medición de ese impacto, y esperamos tenerlo pronto para poder darle esa data no solamente y compartirla con el público, pero con el resto de las instituciones. En base a los hallazgos de ese estudio, lanzamos la primera actividad para capacitar y fortalecer esas capacidades que los emprendedores nos demostraron en el hallazgo. Necesitaban fortalecer capacidades empresariales, de marketing digital y plataformas digitales para poder comercializar sus bienes y servicios. Y es así como lanzamos el primer programa nacional de capacitación para emprendimiento de industrias creativas culturales. Lo lanzamos en noviembre del año pasado y recibimos 2.156 personas que se registraron. Se seleccionaron 1.200 emprendedores en base a las respuestas que nos dieron de manera transparente. Todo el registro y selección fue transparente y digital. Y están participando de talleres y cursos de más de 40 horas electivas, talleres empresariales y de mentorías, pero sobre todo al finalizar el programa, van a poder ser acreedores de fondos no reembolsables con recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan empezar sus emprendimientos o apalancar los existentes. Y de esta forma hemos avanzado con otros programas como Crea Artesanía para poder empoderar artesanas panameñas y comercializar sus artesanías en plataformas digitales sin dejar atrás que la Dirección Nacional de Artesanía realizó el año pasado nueve ferias virtuales donde se generaron más de 650.000 dólares en ventas impactando a más de 3.000 artesanos en el sector. Y para eso también ya estamos trabajando para tener un impacto a mediano y largo plazo que es la construcción de distritos creativos, que no es más que buscar áreas que tengan sitios de patrimonio cultural, que tengan una gran concentración de artistas y emprendedores para que a través de un mapeo geográfico, incentivos y otros beneficios se les dé, se puedan fomentar sitios de colaboración, talleres y creación, pero sobre todo comercialización de estos bienes y servicios enfocados sobre todo en destinos con alto potencial de turismo cultural y por eso hemos seleccionado las primeras dos opciones como el Centro Histórico, donde se está haciendo la restauración del Museo Reina Torres de Araúz y en Colón, alrededor de la restauración del Centro Abel Bravo. Parte también de cumplir con la parte de industrias creativas y culturales, la Dirección de Cine este año lanzó el Fondo Cine cumpliendo con el Fondo por Ley, lo hizo de manera transparente, digital, más de 94 proyectos se postularon y se van a recibir entre esos 94 2.2 millones de dólares en los ganadores. No solo eso, también se pagaron 1.8 millones de dólares en deudas a producciones cinematográficas que se debían de administraciones del 2016 al 2019. ¿Qué significa esto? Con todos estos recursos que van a tener las producciones cinematográficas en el 2021, ahora cuando abran las industrias creativas y culturales, el 15 de febrero, esos recursos van a impactar a todo el sector. ¿Por qué? Porque una producción cinematográfica, ¿qué necesita? De músicos, de artistas, de actores, de escenografía. Así que van a utilizar esos recursos para producir, pero también van a generar un impacto económico y van a generar empleos en el sector. Esta imagen se la pongo porque fue un artículo que sacó el periódico El País hace una semana, donde lo demuestra que este efecto no es en Panamá, es a nivel mundial. Aquí pueden ver las artes escénicas europeas pierden un 90% de ingresos. Y es en base a esto que el Ministerio de Cultura, hace un año, en marzo, preparando para lo que sabíamos que iba a pasar con la pandemia, preparó el primer proyecto que sirvió como un rescate cultural para el sector creativo y cultural, que fue Mi Cultura en Casa. Con esto para lograr promoción, difusión de expresiones artísticas, también para generar un alivio y bienestar a todas esas personas que estaban en cuarentena en su casa, que pudieran aliviarse viendo cultura, viendo espectáculos panameños, pero también para generar ingresos a los diferentes sectores de artistas. Y es así como se han producido de marzo a diciembre 166 shows de una hora. 166 shows que incluyeron artistas panameños, equipo de producción, de postproducción, de técnicos, de edición, de grabación, y que fueron transmitidos por las redes del Ministerio de Cultura, Certeve, otros redes de aliados, pero también por canal abierta en Certeve. ¿Cuáles fueron estos shows producidos? Fueron 24 noches de trovadores, 24 cantaderas por carretera, 98 shows de conciertos urbanos, u otros, y 20 de Navidad por carretera, que fue la que vieron en diciembre que participó y dio cobertura a los corregimientos de Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito. De los 98 conciertos urbanos pueden ver todos los géneros que se dieron, hicimos ballet, boleros, calipso, congos, electrónica, salsa, también hubo teatro, hubo típico, merengue, ópera, tratando de impactar no solamente la mayor cantidad de sectores de artistas y géneros musicales y de otros sectores de artes escénicas de Panamá, pero para también darle esa visibilidad de la gran oferta que tienen los artistas panameños. No solamente se produjeron estos 166 shows, pero hicimos transmisiones de otros shows y espectáculos también que sumaron 621 de marzo a diciembre Mi Cultura en Casa. Entre esos, por ejemplo, 55, cine y documental, tanto panameño como latino, webinars, clases en línea, festivales y ferias folclóricas, de literatura, infantiles y otro más. Todo esto se transmitió, como les digo, a través de la red del Ministerio de Cultura, a través de las redes de CERTV en algunos casos y también en CERTV en televisión. Lo importante de esto es poder analizar ese poder de los datos en la cultura, porque cada recurso que tiene el gobierno con recursos limitados tiene que impactar y tenemos que saber cómo medirlo para poder reinvertir. Y es por eso que este programa ha impactado a más de 5 mil artistas y equipo técnico contratado para producir todos estos shows que han sido grabados y que han sido transmitidos de marzo a diciembre del 2020. No solo eso, ha generado 8 millones de views y alcance en redes sociales. Y aquí un dato importante, el 15% de esos views han sido de mercados internacionales. ¿Qué significa eso? Que millones de personas en otros países pudieron conocer esa muestra de artistas panameños a través de las diferentes artes y sectores. Sin parar también y dejar de mencionar la agenda cultural que se presenta todos los jueves sin falla, todos los jueves todas las semanas, siempre promocionando todos los eventos culturales más importantes del país. No solo los que hace el Ministerio de Cultura, sino los que hace todo el sector. Y se hace a través de una cápsula de CERTV, a través de radio, de televisión, de prensa, y también tomando en cuenta de que todos los actos culturales son productos de turismo cultural, también se ha publicitado en medios como la revista del Panamá para turistas y la revista de Copa Airlines Panorama en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Alves. Continuamos con la presentación de esta rendición de cuentas del Ministerio de Cultura con Raíl Unión, el director de comunicación del Ministerio. Gracias. Cuando Maru se refería a 8 millones de alcances que tiene todo lo que ocurre en mi cultura en casa, definitivamente tenemos que tomar en consideración el efecto de la promoción y la comunicación que ha habido a través de medios de comunicación y los aliados que han estado colaborando con nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, el hecho de numéricamente ahora podemos verlo acá, segundito, que numéricamente en el 2019 teníamos un alcance en redes sociales por actividad en general que no alcanzaba o no llegaba a 5 millones de usuarios pero ahora logramos manejarlo hacia 8 millones de viewers pero eso es tanto en medios tradicionales como en medios de comunicación formales. ¿Eso qué quiere decir? Que desde, por ejemplo, Cultura en Casa empezó en marzo empezamos a ver resultados desde julio en adelante disculpa, ahí si lo podemos ver que fuimos incrementando mes a mes la cantidad de contenidos y la cantidad de gente que seguía esos contenidos pero para que eso ocurriera tendríamos que pedirle a todos los medios de comunicación que destinaran cierto espacio para poder promover la agenda cultural los conciertos de mi cultura en casa y toda actividad que tuviera relación con eso ¿por qué? Porque asumiendo que por ejemplo un canal de televisión no tiene tanto alcance pero sí redes sociales combinadas lo que hacíamos era que utilizábamos servicios de varias estaciones de televisión que brindaban la oportunidad de conectarse en mi cultura en casa un concierto un concierto de Arcadio Milena y los combos nacionales podía verse desde TVN Paz MedCongo Certeve Plus y al mismo tiempo en 15 emisoras en el interior porque estaban conectadas en una señal que permitía ver el espectáculo eso nos lleva rápidamente a alcances que en julio lo tenemos por arriba de 500 mil en septiembre suba más de un millón y la suma de todo eso entre transmisiones en vivo más redes sociales hizo que alcanzáramos 8.1 millones y qué significa eso Panamá tiene una población de 4 millones sí, es cierto pero el alcance en redes sociales va con la suma de todo lo que tengamos que utilizar en las redes sociales en los medios tradicionales de comunicación ponemos un ejemplo a veces las cantaderas para Ciudad de Panamá no son unos grandes espectáculos sin embargo para el interior sí pero cuando lo compartimos en redes sociales le damos promoción por medios de comunicación tradicional o web o redes sociales de precomunicadores resulta que alcanzan 32 mil exacto y a su vez empieza a tener clics y empieza a tener actividad y la gente empieza a decir oye los sábados hay cantaderas en un medio de comunicación ah eso es mi cultura en casa otro ejemplo tenemos una una clase tradicional entre el Cholo Bernal y Sergio Cortés que era parte de las actividades folclóricas de mi cultura en casa porque la gente dice mi cultura en casa nada más eran conciertos conversatorios conciertos actividad en general clases de ajedrez clases de salsa había un sinnúmero de actividades que sumaban más de 900 en transmisiones eso básicamente tenía un público que tenía que ser promovido a partir de la comunicación este a qué nos lleva esto por ejemplo que también para el efecto de los especiales que hacíamos en la ciudad en los corregimientos con un camión con música urbana teníamos la posibilidad de tener alcances importantes en redes sociales y en medios de comunicación tradicional que le daban cobertura o hacían comentarios y menciones de eso claro la comunicación tampoco es gratuita tienes que tener algún tipo de estipendio para efectivamente captar en publicidad o en mención un momento determinado por eso se toma la decisión de utilizar en cierta medida comunicadores sociales que tuvieran seguimiento en redes sociales pero además tuvieran capacidades para trabajar en medios tradicionales de comunicación una impresión de un evento tiene 24 mil 25 mil 941 que es una cifra importante nuestras redes no eran tan sólidas en aquel momento y las fuimos construyendo con el apoyo de todos ustedes casualmente en números generales eso nos llevaba a ese alcance con un apoyo importante y levantamos los seguidores a ese nivel 158 mil 154 con 45 mil 856 seguidores nuevos pero esos seguidores tú no los construyes de manera orgánica completa si no es que tienes la ayuda también de otras personalidades que dicen sabes que algo está pasando en mi cultura en casa o algo está algo vi en mi cultura en casa desde una cantadera un concierto o alguna actividad eso en plata si tuvimos que hacer la inversión fuera una inversión de más de 3 millones de dólares que no lo hicimos porque a la final el valor agregado que tú le das a la comunicación se monetiza nosotros lo que hicimos fue una inversión para poder sacar promociones de misiones de radio prensa tv y redes con comunicadores sociales algunos de ellos con ciertos números que le permitían tener alcances más importantes para nosotros y es muy sencillo nosotros por ejemplo el año pasado tenemos 57 seguidores con todo lo que ocurrió mi cultura en casa y con el apoyo de todos los comunicadores sociales estamos cerca de 4 mil eso que quiere decir que por lo menos 4 mil suscriptores están viendo en este momento solamente los contenidos desde la plataforma del ministerio de cultura que se hace por streaming y se transmite ahí al mismo tiempo algo como spotify nadie sabía que spotify existía precisamente por los vehículos de promoción de cero logramos tener 2 mil 294 seguimientos y en nuestra página web de cero pasamos a 127 mil y tanto y eso es un trabajo que hacemos en conjunto donde toda la comunicación interviene en favor precisamente de la ciudadanía que tenía que ver los espectáculos o darle seguimiento a las playlists las listas de canciones que aparecían en spotify y eso nos lleva a ser por ejemplo el número uno en contenidos digitales en todo el estado nosotros tenemos volúmenes importantes de publicaciones que le estábamos dando seguimiento y comunicación nuevamente con el apoyo de comunicadores sociales que han estado con nosotros desde que arrancó el proyecto esto ya es más prensa pero tiene que ver que todo esto nos lleva con el apoyo de ustedes a que por lo menos nos publicaran más de 3 mil noticias es decir el seguimiento a lo que hacemos realmente generaba noticias cuando antes cultura no era noticia ahora resulta que estamos en la agenda y les agradecemos mucho todo el esfuerzo precisamente porque siempre están contando cosas que estamos haciendo y eso se debe a esa relación que tenemos con los medios de comunicación en este caso algunos de los medios que nos están dando apoyo que son la gente dirán son medios chiquitos pero todo importa en la comunicación y por eso que nosotros resaltamos ese apoyo al medio de comunicación en general y por listas de influenciadores digamos influenciadores como estaban diciendo son comunicadores sociales aquí está Federico que es un locutor de emisoras de cantaderas está por ejemplo este Demetrio Montenero que nos ayuda en muchas redes sociales está por ejemplo el caso de Rufo el Dicaso en la exitosa Jesús Morales en Chitré en todo el país estamos utilizando esto y decían ah, influencers son comunicadores sociales en algunos casos si tienen algo de influencia en redes sociales pero la intención es utilizar la mayor cantidad de comunicadores sociales para que nos acompañen en la promoción de Mi Cultura en Casa y eso está certificado en números y cifras pero básicamente el trabajo de nosotros ha tenido mucho que ver con esto y toda la suma de lo que hemos comentado se trata de un plan de activación económica que responde a los intereses precisamente de la ciudadanía a propósito de que somos un Ministerio de Cultura gracias muchas gracias Rainer Tuño cuando llegó la pandemia a Panamá en marzo del año pasado tuvimos que redefinir acciones y priorizar para cumplir con el plan de gobierno y de paso reinventar formatos en medio de una situación que definitivamente nos ha afectado a todos continuamos continuamos con la presentación de su excelencia Carlos Aguilar Navarro Ministro Ministro de Cultura Sí buenos días igual que que Rainer les comentó quiero agradecerles el apoyo que siempre nos han dado y que cada vez que los llamamos para presentarles los avances y los logros que hemos obtenido con todo el sector cultural y con la ciudadanía en este Ministerio de Cultura ustedes siempre están presentes y les doy las gracias nuevamente por siempre estar aquí miren solo para agregar algo adicional a lo que ya mis compañeras y Rainer explicaron incluso cuando nosotros sacamos hace una semana y tanto un video resumen en donde iniciaba toda esta rendición de cuentas que hoy tenemos con ustedes la semana pasada tuvimos con los sindicatos más importantes de artistas y demás hubo también quienes se sorprendieron cuando dijimos que hemos hecho o hemos transmitido novecientas noventa y tantas producciones y decían eso es mentira hay gente que decía yo nada más vi tres cosas yo nada más vi cuatro cosas bueno listo pues les creo hay gente que no lo ve todo pero yo quería mostrarles este excel que no es tan bonito como las presentaciones de mis compañeros ellos son raras haciendo presentaciones yo no la verdad este excel es un documento donde está en la primera columna de que se trata el evento si es cine si fue música si fue un festival ya sea folclórico o lo que sea si son clases en línea si es artes escénicas que incluye todas las artes escénicas incluida el teatro y aquí está que se presentó cine documental es hora de enamorarse del título de la película la fecha en que fue al aire y aquí esto que ven en azul es si usted lo toca va a entrar al instagram de nuestro ministerio y va a ver el programa si se transmitió o no se transmitió de otra forma también usted podría ir al canal de youtube del ministerio de cultura de panamá y ver todos los programas y si tiene tiempo cuéntelos y va a ver que hay más de 900 y porque hay no lo digo tan preciso porque las películas por ejemplo tienen derechos de autor entonces las películas muchas veces fueron al aire pero hubo que quitarlas de lo digital por temas de derecho de autor entonces algunas a lo mejor no van a aparecer y por eso no va a ser el número exacto de 990 y tantas que dijimos pero les aseguro que son 900 para arriba producciones que van a ver ahí y en el instagram van a poder ver que efectivamente si pasó y como la gente algunas personas yo sé que la mayoría si lo creen porque la mayoría disfrutaron de mi cultura en casa y mi cultura en casa como siempre hemos dicho ha servido de dos vías la primera vía era llevarle bienestar emocional y equilibrio psicológico a todos los que estaban encerrados por el tema de la cuarentena y la segunda sirvió para llevar un alivio adicional al vale digital que el presidente está dando para los que se han quedado sin ingresos y que incluye a todos los artistas que se registraron en su momento en la base suma ya del ministerio de cultura y como ven están viendo en Instagram esto se lo vamos a hacer llegar para que ustedes lo realicen todo lo que les hemos presentado aquí para que lo miren para arriba y para abajo y para que nos pregunten lo que quieran porque este es el ministerio de todos y toda la información aquí es transparente y si ven miren ya vamos por el programa 740 dice que programa era dice donde lo puede ver y dice la fecha en que se transmitió y miren nosotros no estamos inventando cifras continúa por favor bien y como les dije llega hasta el 977 por diversas razones y una de las razones es que hay programas que ya tenemos producidos desde diciembre pero todavía no han ido al aire no han sido transmitidos y por eso no están en esta lista porque no tendríamos como ponerle en donde lo pueden ver porque no ha ido al aire en esto y en todo lo que hemos presentado no solo hemos invertido los 50 mil dólares de los comunicadores nosotros no hemos contratado influencers hemos contratado comunicadores que nos han ayudado en todas las provincias a divulgar la agenda cultural a divulgar los programas de mi cultura en casa y en muchos casos a retransmitir muchos de los programas que nosotros produjimos no hemos gastado 50 mil hemos gastado casi un millón de dólares más de 900 y tantos mil dólares fueron invertidos no gastados fueron invertidos para producir mi cultura en casa eso aparte de lo que las compañeras le presentaron en donde hay una inversión muy grande en rescate del patrimonio y una inversión muy grande en todo el tema de industrias creativas en becas porque las mil doscientas personas que están dando la capacitación de industrias creativas están becados por el ministerio de cultura con fondos del BID y además de estar becados cuando terminen esas capacitaciones doscientos de ellos o tal vez trescientos dependiendo que sean seleccionados van a recibir capital semilla o fondos no reembolsables para reactivar o para iniciar su emprendimiento cultural ahí estamos invirtiendo otro millón de dólares esto si usted divide estas producciones entre los novecientos y tantos mil dólares que invertimos el año pasado para producir mi cultura en casa da un promedio de mil balboas por programa ustedes son de la televisión ¿cuánto cuesta producir un programa? en cada espectáculo que produjimos no solamente le dimos trabajo a los artistas que salían en la pantalla había todo un montón de técnicos y camarógrafos como ustedes había maquillista había gente de escenografía había la comida porque se les daba la comida a los artistas y a los técnicos ya sea que los que terminaban en la mañana se fueran almorzados y los que venían en la tarde almorzaran antes de empezar se le pagó a cada una de esas personas los luminotécnicos por eso cuando la compañera Maru muestra ahí cuántos artistas y técnicos tuvieron trabajo gracias a esta inversión de casi un millón de dólares en mi cultura en casa fueron más de cinco mil o sea adicional a recibir su vale digital estaban también recibiendo una remuneración por su trabajo había producciones en el interior si ustedes han visto los programas los sábados la cantadera es en parques y plazas del interior eso lo hacía un equipo de trabajo había un camión en el interior con la cantadera por carretera eso lo hacía otro equipo de trabajo había lo del teatro nacional y después teatro balboa otro equipo de trabajo en navidad tuvimos un camión que recorrió la ciudad Colón y Panamá o este otro equipo de trabajo porque la idea era tratar también de producir mucho para satisfacer la demanda del público y la necesidad más que demanda de contenidos que le llegaran a la casa y que trataran de relajar la situación por la que estamos pasando todos y todas pero también como les dije era que muchos más técnicos y artistas de este país pudieran recibir un ingreso y una remuneración por su trabajo y en esto es que hemos invertido los dineros en el 2020 y lo vamos a seguir haciendo en el 2021 del Ministerio de Cultura como les dije hace un momento y lo voy a repetir todo esto se lo vamos a pasar ustedes llenaron al principio verdad y pusieron su mail a su mail les vamos a estar haciendo llegar toda esta información si hay alguna adicional que ustedes quieran pídanla se comunican con Rainer si ustedes quieren venir al Ministerio y sentarse en compras del Ministerio y que les expliquen ahí cómo se hacen los actos públicos y cómo se asignan con gusto pueden venir aquí les vamos a explicar todo lo que sea necesario todo lo que ustedes necesiten lo único que le pedimos es que lo hagamos con respeto porque nuestro trabajo es la demostración del respeto que sentimos por la comunidad de la comunidad